Hola, ¿cómo va? Soy el Rifle Varela, estamos acá en el VIP de Río Uruguay Seguros, viviendo esta fecha en Concepción del Uruguay. Tengo tres pilotos preferidos o candidatos para este fin de semana. Primero uno por amistad, Emanuel Moriatis. Después otro que me parece que tiene mucha bronca y quiere ganar, Matías Rossi. Y el tercero es un pálpito. No sé por qué, pero siento que Gastón Massacane va a ganar esta fecha del TC.